¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Peña de Tour México. Soy el director general de Tour Comercial en este país. Y bueno, estamos aquí en ExpoPAC 2017. Muy felices de esta nueva experiencia en Guadalajara. Y bueno, platicándoles un poco de lo que estamos mostrando esta semana con nuestros clientes en el área. Ahora, bueno, los otros estamos tratando de ser un poquito más abiertos. Pero sí estamos tratando de demostrar lo más nuevo que tenemos. Este demo lo denominamos simplemente FLC. Se refiere a nuestros equipos Speed Logic Controllers. Que más allá de uno tan fuerte como un PLC, todos nuestros módulos de entrada seria remotos pueden ser programables. De esta manera, la programación de cada módulo está dentro del mismo. Y la comunicación con el PLC está mucho más enfocada en conexión de datos. O qué hacer con esa información que está pasando en cada uno de los módulos. Este nodo es muy especial porque tienes comunicación en la red con Ethernet. Que también dicho sea de paso es multiprotocolo. Puede manejar Ethernet IP, puede manejar Profinet y puede manejar Modbus TCP y IP. Sin ninguna programación extra. Solo al conectarse el equipo detecta qué tipo de protocolo va a manejar. Se comunica transparente. Hablamos hace un ratito de los softwares. El software para programar este equipo es totalmente gratuito. Súper versátil. Y lo que hemos tratado de hacer es que a la hora de conectar nuestros equipos a cualquier tipo de PLC sin importar la marca. Cada vez sea más simple para el operador. Seguimos creyendo que el único valor activo que tenemos al ser humano es el tiempo. Y nos enfocamos mucho en que el tiempo muerto de producción sea cada vez menos. El tiempo de programación sea cada vez menos. Y sea mucho más fácil para el operador estar en contacto con él.